Una vez más, Mainero del remate, brazo extendido, para mí es un claro penal Bueno, me da un poco de miedo decir lo que pienso porque no sabes si te conviene o no Ya todos los defensores a nivel mundial saben que en este tipo de jugadas tienen que ir con los brazos hacia atrás El primer gesto de Zunino es como que es casual, como que es algo de imprevisto, no fue así No va a haber penal para Platense, no saben lo que es el banco de Platense, no sé No ha sido para nada, con lo que acaba de ocurrir creo que es un error evidente A ver, de la polémica creo que no hay mucho para decir, lo vieron ustedes, lo vi yo al lado cuando pasó Pero bueno, me da un poco de miedo decir lo que pienso porque no sabes si te conviene o no Bueno, me da un poco de miedo decir lo que pienso porque no sabes si te conviene o no Si el viernes que viene va a volver peor la cosa, pero bueno, así que prefiero guardarme mi opinión y masticar la bronca Ya no se puede, estamos en una gran dictadura entonces, el que habla acá pierde En esta afa, en esta afa, el que habla pierde, el que habla queda eliminado, el que habla sufre Por eso nadie quiere hablar, entonces estamos casi un adicto No querés decir lo que pensás, pero es recurrente, porque varios de tus compañeros también lo mencionaron ¿Realmente se sienten así, con ese miedo? Sí, sin duda, nosotros no sabemos qué puede pasar el viernes que viene cuando salimos a la cancha en Mendoza Mirá, si vuelve peor, como te digo, es... Nada, a mí me preocupa, si soy sincero me preocupa Y bueno, y nada, salir y no poder decir lo que uno piensa Pero bueno, ya está, es así Sobre todo el arbitraje, que creo que no lo quieren corregir No tienen ganas de corregirlo porque quieren esto Evidentemente les gusta esto Después que no se pueda hablar, que no se pueda opinar Que te mandan carta de documento, que te quieren apretar, viste Que parece que hay una dictadura, que nadie puede decir lo que piensa Sacá la 3 y la 5 y poneme la 4 sola Poné la 5, la 3, la 4 y la 5 juntas Nos comimos un penalazo en el primer tiempo Querían que nos damos los boludos, lo cobramos ahora Ya pasaron 38 minutos Andá a mirarla, Néstor Andá a mirarla, Néstor, carajo Pero es penal eso Nada, Guille, nada Dame vuelta a la 1, poneme a los jugadores de cabeza Hay punto de contacto, posible o 6, posible penal, posible tarjeta roja Y dame la 1, la 5 y la 104 Me están ofreciendo dos palos y medio Penal para el equipo azul ¿Hay que facturar todo? Sí No, apreciamos cash ¿Tú ya todo cash? Sí, un penal para cada uno Penal para cada uno Al mismo tiempo Dale ¡Qué golazo, boludo! Santi, vení a verlo porque fue un golazo ¿Podemos hablar con el matador? ¿Qué golazo metiste, hermano? Posible penal, ¿eh? Hay un posible... Disfruta el momento Trazame las líneas ¿Cómo te gusta trazar líneas, boludo, eh? No, 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 poneme la 1 Sí, un córner de meterla combinada Y píselo Necesito un córner a favor del rojo Sí, ya sé que estás en mitad de cancha Y el gran responsable de esto Es Mauricio Macri Mi gato está mal Está deprimido Porque el 77% de los que ven los videos No están suscriptos Suscribite Así le levanta la moral El reglamento del fútbol Tiene 17 normas Pero en Argentina Son 18 Ya que hay una que dice Que si un jugador de barracas Toca la pelota con la mano En su propia área No es penal Y en este video Te lo voy a demostrar Porque una vez más Fue beneficiado el equipo del Chiquitapia Y alguno dirá Pero le está yendo mal No gana hace 10 partidos Es que ni siquiera Con trampa Puede llevarse un partido Porque vas a ver Lo que le hicieron Esta vez a Platense Y no solo eso Como escuchaste al principio Los jugadores Como el caso de Peregrino Dicen tener Miedo de hablar Repito Miedo de hablar Y Gustavo López Habló de que era una gran dictadura Y después de eso Le llegó una carta Documento de Tapia A ver la jugada Bueno Le pegan al arco Brazo extendido Mano Y el árbitro dice que no Vamos a verla en cámara lenta Esta jugada Creo que ni siquiera Necesita debate Ni que la volvamos a ver Pero es burda La mano del jugador de barracas Y lo peor de todo Para mí es el gesto De Zunino El árbitro Me da más bronca Que el hecho en sí ¿Cómo hace que no? Que no fue Hermano Si vos viste La seña que estás haciendo Evidentemente Tenés que ir A un oculista Pero bueno Zuninos de esos árbitros Que si no fuera por Tapia Nunca hubiera llegado A la primera ¿Pero por qué yo digo Que esto Que es Una situación Sumamente perjudicial Que obviamente En este tiro libre De Huracán Donde un tipo Mueve deliberadamente El brazo Y le pone Un pelotazo A la pelota Para que no siga Su curso Obviamente Todas las jugadas Que vamos a ver a continuación Como esta que fue Ante Huracán No fueron convalidad Como penal Es más Huracán Lo garcó Tres veces Ya desde que Ascendió a primera Y le siguen Prestando la cancha Este día Le tocó A Nunes Un jugador de barracas Se barre En el área Con los brazos Sumamente Extendidos La toca Con la mano Para que no pase La cámara Lenta En este caso Sirve Porque dilata La intención Y sobre todo El contacto No tanto Quizás para una patada Pero para las manos Es fundamental Este día A Nunes Le cobraron Dos penales Que no fueron En contra Y a favor No le cobraron Ese que era obvio También le tocó Arsenal Pobre Que no ganaba nunca Hay que robarle A los pobres Mirá Esta mano Que no le habían cobrado De lejos No es tan clara Pero cuando le metemos Al Zoom Nos damos cuenta Que una vez más Los jugadores de barracas Parecería Que sabe Que pueden Extender los brazos Y que la cosa Va a seguir Obviamente No debe ser así Debe ser todo Supamente casual También le tocó Varias veces A Independiente Sufrir a barracas Como esta nueva Mano extendida Fijate Son todas iguales Hermano Los tipos Amplían el volumen Del cuerpo Y el reglamento Dice Que esto No se puede Pero No hace falta Ser reiterativo Ni aclarar Que tampoco Esta acción Fue cobrada Como mano La vamos a ver Un poco Más de cerca Porque de lejos Capaz Puede generar Alguna duda Pero acá Ya es Una cuestión Inexpugnable Y no voy a sumar Los videos de San Lorenzo Porque no incluye En mano Y aparte Me van a decir Que soy parcial Y que estoy pensando Solo en mí No, fíjate Te mostré Mi clásico rival Equipos que a veces Quiero que pierdan Acá El problema es El daño Que le están Haciendo el fútbol Argentino Nos tenemos Que unir Todos los hinchas En algunos Consensos Claros Como que Barracas No puede hacer Lo que quiere Y perjudicarle El torneo En este caso Platense Mandar a la B A otro equipo Para no descender Este club O lo que se te pueda Llegar a ocurrir Recordemos que Barracas Juega o jugaba Hasta hace poco En su estadio Que no está Habilitado Por el reglamento Que no tenía Ni siquiera Condiciones básicas Y terminamos viendo Incluso A un camarógrafo Transmitiendo Desde lugares Bastante Incómodos En fin Zunino Esta vez Fue el malo De la película Otro día Puede ser Dóvalo Espinosa O tu vieja Pero el que dirija A Barracas Tiene que inclinar La cancha Pareciera ser Que esto es así Yo quiero creer Que son Un cúmulo De equivocaciones Que siempre nos dejan En el mismo lugar Y que los que juegan Contra Barracas Se van enojados Y se sienten Perjudicados Lo más grave De todo Me parece Lo que declaró Pellegrino Y espero que ni a él Ni a su club Le hagan sufrir Ningún tipo de represalia Pero que alguien Hable De que tiene Miedo De hablar Y que si Habla Puede sufrir En el próximo partido Me parece Que es una situación Que habla De un autoritarismo Muy grande O de una palabra Que empieza con D y no quiero decir Porque ya me habían Mandado una carta Documento Y no estamos Para la segunda Pero ustedes Entienden La realidad Es que si no se puede Hablar Me parece que Nos tenemos que unir Y gritar Todos juntos Porque de a uno Nos pueden callar Ahora Si todos ponemos Arriba de la mesa Lo que hace falta Va a ser mucho Más difícil Nos tenemos Que unir Por el bien Del futuro argentino Me da un poco de miedo Decir lo que pienso Porque no sabes Si te conviene O no Si el viernes que viene Va a volver peor La cosa Pero bueno Así que prefiero Guardarme mi opinión Y masticar la bronca No querés decir No querés decir Lo que pensás Pero es recurrente Porque varios de tus compañeros También lo mencionaron ¿Realmente se sienten así Con ese miedo? Si, sin duda Nosotros no sabemos Que puede pasar El viernes que viene Cuando salimos a la cancha En Mendoza Mirá Si vuelve peor Como te digo Es Nada A mi me preocupa Si soy sincero Me preocupa Y bueno Y nada Salir y no poder decir Lo que uno piensa Pero bueno Ya está Es así Gracias